Hola y bienvenidos a todos, amantes del mundo de Dragon Ball Bienvenidos al día de hoy en donde haremos un top, bueno top, bueno si top, pero ya vosotros entenderéis Si ya habéis visto el video de Sekiro, el video justamente de Sekiro Shadow Twice Shadow Die Twice, las sombras mueren dos veces Es el video donde justamente hice mención a 5 mocs que directamente he llegado a jugar Y que para mi son muy buenos y cada uno tiene su importancia Pero que al fin y al cabo para mi hay uno mejor entre esos 5 He decidido agarrar directamente ese mismo formato y aplicarlo con Dragon Ball FighterZ ¿Por qué? Principalmente porque puedo hacerlo, quiero, deseo y lo haré Directamente, os explico como funcionará esto Voy a usar solamente, creo que son 4 nada más Creo que para iniciar estos son 4 4 videos directamente sobre mocs que yo probablemente he llegado a grabar Vosotros los veréis y los vais a disfrutar Y el que no le deje el like Se muere Entonces, os voy a ir explicando Van a hacer solamente unos mocs en donde yo os mostraré para mi Para mi el mejor Pero si queréis ver justamente un video especificativo Que no se trate directamente sobre el video o el mod Tenéis todo esto en el canal tarde o temprano Así que cuando lo veáis esto Pues mira, también es spoiler de lo que he llegado a grabar Pero no la importancia de lo que os voy a mostrar Así que si queréis más contenido de Dragon Ball FighterZ Pues top De los mejores mocs que he llegado a encontrar Dale like y veis de suscribiendo Porque apenas esto va iniciando Sinceramente siempre que inicio estos videos Inicio siempre con algo estético Siempre No hay razón, motivo o circunstancia que me conlleve a mí A justamente empezar con algo estético No sé por qué Es como mi sello de identificación para este tipo de videos Iniciar con algo estético es que simplemente cambie Que no sé Que nos muestren a Vegeta De Scout Con el Super Saiyan O que nos muestren a Freezer Con un modelo al estilo Pues cooler Pues el día de hoy Simplemente iniciaremos con el Super Saiyan Fase rojo O el primer Super Saiyan creado en todo el mundo de Dragon Ball El Super Saiyan Vegito Super Saiyan Un red O sea el Super Saiyan rojo Super Saiyan Fase Dios Rojo La faceta que menos consume Ki Entre todas las transformaciones Menos poderosa Pero menos consume Ki Sinceramente Vemos de primera mano A un subetito Que sinceramente creo que es un fanservice Que todos queríamos ver Por parte del propio personaje Un personajazo Impresionante Que conllevaría Al mismo utilizamiento De los poderes De ambos personajes Usando el mismo Que para mi Creo que es lo más ideal Porque al fin y al cabo Vegito tiene que ser una transformación Duradera Y si tienes que usar una tenia que menos consume energía Pues mira Que sea Ese el rojo Me parece incluso Una táctica inteligente Por parte de los dos Super Saiyajins Que directamente Me parecería espectacular Verla Si la muestran en la siguiente saga De Super Que en teoría Super Ya Pues en teoría Debería adaptarlo por parte del manga Ya no deberíamos ver cosas Por fuera del manga Pero sin más Que vayamos con el siguiente Hoy al parecer También es pack doble Demons estéticos Bueno Que en general Todos deberían ser estéticos Me refiero a estéticos Porque cambia algo Nada más Un color No es un modelo nuevo Ni nada así por el estilo Pero al fin y al cabo Es algo Estético Que simplemente cambia un color Y creo que la pesadilla De todo el mundo Es ver un Super Saiyajin Pues Fase 4 Con forma De Super Saiyajin Blue Yo lo he dicho Un millón de veces No me importa Ni me interesa Mucho El hecho De cual transformación Es mejor Que si la faceta 4 O la faceta Blue Directamente Tengo yo Mi favoritismo En una sola Y pues Algún día A lo mejor Hago un video Referente A ese mismo hecho Pero bueno El día de hoy Os muestro A Kid Goku En su faceta Super Saiyajin Fase 4 Con los detalles De estar en Blue O sea El potencial Es 30.000 veces Más poderoso Aunque claro Os recuerdo Que la forma Super Saiyajin Dios No tiene nada Que ver Con el tema De transformación O de aumentos De poder Esa es la gran Caracterización Del hecho De las transformaciones Divinas No tienen Un gran aumento De poder Y activar un Super Saiyajin Fuera de que No es una técnica Por así No hace un aumento De poder Así que pues Mira Argumentalmente Eso está mal Argumentalmente Todo lo que estamos viendo Está horriblemente mal Pero directamente Verlo con una tea O por ejemplo Kaioke No está mal Sinceramente Super Saiyajin Faceta 4 Bueno La unión De las dos formas Pues más polémicas Por parte de Goku Porque después De la faceta 4 Vino El Super Saiyajin 5 Y el Super Saiyajin Fase 10 Y años después Y años después Vendría Lo que conocemos Nosotros Por parte de Bloomingate No Goku Que para nosotros En aquel tiempo Lo consideramos El Super Saiyajin Fase 10 Por parte de AF Así que Pues mira Aquí lo tenéis No No ¡Suscríbete! 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 tanto a la semana y tengo tanto porque me dicho mira vamos a agarrar y vamos a hacer un top pues como parecido al tipo este que hace los vídeos esto pero combate el propio me ha ayudado con dragon ball y sé que hay otra gente por ahí así mucho vamos a hacerlo vamos a tomarlo vamos a tenerlo y vamos a crearlo primero sacarlo mira los vídeos de lo que hay que sin más espero que os haya gustado este vídeo todos los links de los mocs bueno todos los links de los mocs de la página principal de mocs que podéis ir a disfrutar lo tenéis justamente abajo en la descripción para que vosotros vayáis disfrutáis tengáis lo todo lo que queréis por parte de dragon ball fighter z así que si tenéis también alguna duda de alguno de los puestos de aquí o de algunas cosas donde no podéis encontrar por favor colocarlo en cajita de comentarios y yo lo iré respondiendo automáticamente cuanto yo lo haya viendo si tenéis algún otro tipo de sugerencia para este tipo de vídeos pues lo también lo podéis colocar abajo en la descripción por parte de vosotros sin más espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en la próxima adiós chau